La verdad un orgullo para nuestro Museo Octavio de la Colina, para nuestro municipio, para la ciudad de La Rioja, tener a Mafalda aquí, entre nosotros, quizá el personaje más emblemático de la historieta argentina, que ha marcado no solamente una época en su momento, sino que nos sigue marcando a los argentinos y a muchos habitantes del mundo, con su extraordinaria simpleza, crudeza, pero también con aquello que nos llega al alma de cada uno de nosotros, porque refleja momentos de un pueblo, de la vida de un pueblo, muchos de ellos se repiten, muchas veces cuando leemos Mafalda hoy, creemos que fue escrita ayer y fue escrita hace casi 50 años, de hecho tiene 52 años de vida Mafalda, así que la verdad un orgullo para nosotros, quiero dar mi profundo agradecimiento, en primer lugar a Quino, a quien tuve la oportunidad de visitar y conocer hace poco tiempo, fue un honor para mí, a Julieta, a la Biblioteca Nacional que nos ha permitido tener aquí esta muestra, porque es una muestra de la biblioteca y realmente un orgullo para todos nosotros. Y nosotros en realidad agradecemos a la Intendencia y a la ciudad de La Rioja por recibir esta muestra, me parece que con la Biblioteca Nacional lo que estamos tratando es de poder llegar a todos los lugares que tengan interés en recibir este material, porque creemos que la itinerancia de una muestra al interior del país es como bastante importante, sobre todo para llegar a aquella gente que no está en Buenos Aires, como que nuestro país es bastante más amplio y está, a mí me parece muy positivo poder recorrer el país con esta y con otras exposiciones de Quino. La muestra está organizada como una especie de recorrido desde la creación del personaje por Quino hasta la recepción que tuvo en los lectores, como fue recibida Mafalda a lo largo de estos 50 años y los homenajes que otros dibujantes le hicieron a Quino. Y en ese camino hay bocetos, hay originales, hay chapas de impresión, porque también está contado cómo fueron los modos de producción y de publicación de Mafalda, hay plegos de impresión, hay objetos y hay muchas cartas de lectores. Una muestra que hemos preparado durante varios meses, gracias a las gestiones del Intendente, la Biblioteca Nacional y la buena voluntad de Quino de permitirnos traerla a La Rioja, al Museo Octavio de la Colina. Y bueno, hoy estamos inaugurando y la vamos a tener acá hasta el 30 de noviembre, con entrada libre y gratuita por el Ala Norte para todos los que quieran visitarnos. Es algo que queríamos brindarle a los riojanos, que lo habíamos conversado con el Intendente y queríamos estar a la altura de las circunstancias, así que hemos trabajado de manera muy ardua junto con la gente de Buenos Aires para poder brindarle esto a los riojanos, porque creemos que es muy importante, Mafalda es parte de nuestra identidad, Mafalda no ha perdido actualidad, Mafalda toca todos los temas que a los argentinos nos importan. Entonces creíamos que realmente era muy importante poder acercar esta muestra al alcance de todos, por eso la entrada es libre y gratuita, porque Mafalda es parte de nuestra historia y es parte de nuestra identidad. Municipalidad La Rioja, Argentina. Con vos, para vos.